Pensé que era la Pamela, pero era una mujer que estaba regando. ¿Dónde estará esta hueona, oye? Llevo como 7 horas. Nunca había sido tan responsable, hueona. ¡Oye, silencio! Los perros son los únicos que ladran en este sector. Y vivo donde mismo, ¿pa' qué? Si la gente que cree que iba a estar viviendo, ¿a dónde, conchito, mare? No me interesa tampoco. Me voy a ir peleando sola. Es que es de verdad, es que como, no entiendo. Tanto rato esperándola. ¿Y eso que la rabia te soy yo? Cecilia, Cecilia. Cecilia, hola Cecilia. Tuvimos, tenemos la premisa de la foto que te sacaste en tople en Miami. ¡Estúpida! ¿Dónde está? Cecilia, Cecilia, por favor. Oye, no, no estés mintiendo. ¿Qué pasó? ¿Verdad que...? Cecilia, Cecilia. Mira, aquí. Métete para allá, métete para allá. Mira, llegó, pues dejó la caga, po. ¿Para dónde me meto? Aquí, quédate nomás, quédate aquí nomás. Pero, hueona, estás muy linda. Te pareciera Denise Rosenthal. Oye, pero mira, no puedo creer. Tremendo. Tremenda camioneta, hueona. A mí no me da ningún. No, es que sabes que yo manejo cura, entonces... Oye, te, 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 oye. ¿Está ahí lista? Espérate, espérate. ¿Por qué? Estás tan linda. Mira, te lo puedo contar después. Bueno, es que está mira, ¿no es cierto? Estás comido, de una manera, este último tiempo. De verdad. ¿Has comido conmigo? He comido carne. Estoy mucho con el crudo. De verdad. Bájate. Ya estaciona a ti, no lo vayas a chocar. No lo vayas a chocar. No lo vayas a chocar si no... ¿Pero puedes dejarlo acá a tus vecinos? Pero déjalo aquí nomás, que a quién me importan los vecinos. Déjalo aquí nomás. Pero si después los vecinos te molestan. No, 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 no. Tírate para allá, tírate para allá, que no pase nadie. ¿Cómo no va a pasar nadie? No, sí, déjalo aquí nomás. ¿No puedo dejarlo acá? Mira, a lado Chávez vino con un auto más grande la hueón y lo dejó acá. Le tuvimos que tirar una torta para que la concha de su madre se fuera. Déjate auto acá nomás, no te la vayas a robar. Si nos va a quedar la cagada. Todos presos, la china y todo. Todo, todo. Oye, ¿cómo te llevas ahí con tus vecinos? ¿Bien? Mira, en realidad, ninguno sabe que soy Chávez. No crees que es mi polola. Siempre me dicen, oye, la señorita que salió el otro día tenía que arreglar. Oye, ya, rápido. Hueona. Estoy lleno de maricones también. Estoy lleno de amigas y tal. ¡Berito! Qué linda la Berito. Qué linda. De verdad. Sí, qué linda. Me encanta cómo te veis. De verdad. Te presento un amigo. Hola. Yo también. Es amiga. Ay, de estúpidos. Oye, pero... Te traje un polerón para ponerme porque... Aquí nos roban. ¿Cómo van a robar acá? Acá nos roban. Mira, hueona. Como que... ¡No me iguales! ¡No me iguales! Bueno. Amiga. Andamos. Lo mejor, hueona, me encanta. ¿Y dónde mismo? Ah, ahí están los perros. Me cargan los perros. No. Olvídate de los perros. Ellos saben quién eras tú. ¿En serio? Te estoy esperando, pero con el medio ánimo. Vamos. Es pura gente. ¿Pero por qué tenés gente? Pero que ellos te querían conocer. ¿Pero por qué me tenés que traer a la gente? No, si yo... Puros empleados son. Ah, ok. ¿Verdad? Son puros empleados. Entonces, servidumbre. Yo tengo alguien que me abre la puerta. Alguien que me cocina. Alguien que me... Ah, tú estás a otro nivel. Esto es puta, hueona. No olvídate eso y ya. Ya, preséntame a tu gente. Ya te vas a presionar. Pasa tú primero. No, tú primero. Ay, amor. ¿Los perros no muerden? Mira, los perros son puros perros homosexuales. Entonces, no te van a morder. ¿Pero por qué tanta gente? Mira, por favor. ¿Quiénes son ellos? Preséntamelo. Mira. Cristóbal. Hola, Cristóbal. Yorgo. Yorgo sí loco, lo he visto. ¿Lo has visto a Yorgo? Él es Héctor. Es un delincuente de allá de Machilín. Ay, estúpido. Bueno, Camilo. Camilo, obviamente que trabaja contigo. La Leila. Leila. Oye, está flaca la Leila. Ay, qué impesa. ¿Y qué amigo de al lado? Ah, Louraski. Camilo Louraski. ¿Louraski? Sí. ¿Y de qué país? No, es chileno. Afgano. Afganistán. Bueno, hay una historia ahí que la mamá sale con un mormón. Hoy la weá es ineditar. Vos me dijiste que eres ineditar. Nos está ineditando weá ya. Ay, ¿vamos a quedarnos acá afuera? ¿Hace frío? No, pero por supuesto que no. ¿Cómo? Adelante, mira. Espérate. Verito me tenías... Yo malo que me arreglé y esta otra, pero... No, yo... Es que esta es linda cara lavada, po. Y la Verito, ¿sabes quién me dijo? Oye, esto es ineditar. Y yo fui la primera que... Yo soy la primera que hizo el ineditar, po. Sí. ¿Has tomado algo? ¿Querés tomar algo? Sí. ¿Qué querés? Eh, no sé. Mira, ya te veo. ¿Qué tenís? ¿Querés un té? No, no, no. ¿Qué querés? Quiero una copita de algo. Oye, tengo paracetamol. 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 Pero adelante. Oye, pero Botota, qué linda está tu casa. Estoy lleno de canje. De una. Me encantó. Cambió todo. Cambió todo. Cambió todo, ¿cierto? Cambié yo como el aire, la casa. Es todo lindo, mira. Mira. Es como el... Mira. Hiciste la tabla. Es como el comedor de la... ¿De quién? De la perla. Me encanta. ¿Quién elijo el rojo? ¿Por qué rojo? Es porque un canje, po. De la... ¿Cómo le decía yo? Quiero un color distinto. No. No, pues la... Que llegara nomás. Pero en el coche... ¡Silencio! Por eso no quería yo que esta gente se quedara. Por favor. Y de verdad... ¿Dónde querés que nos sentamos? Allá. Mira. Ven. Te tengo este espacio. Pero mira el espacio. Ay, pero... No. Olvídate. Espérate. Es que... Mira. Voy a llegar a eso. Ya. Estoy componiendo... Esta es una esquina... Demasiado. Carola Jorquera. Eh... Demasiado. La cru. Un toro. Qué lindo. Me encanta. No. Y es un óleo. Es un óleo. ¿Quién lo hizo? Bueno. Yo lo compré por Marketplace. No sé qué es Juliado, pero... Mira. Se llama... No sé cómo se llama. Pero... Es una tablita amiga. Te lo juro... Te lo juro que... Y puse esa guitarra... Que... ¿Qué? Tengo un tema con los perros. Me van a morder. ¿Verdad? ¿Me muerde? ¿Cómo la estrella te va a morder? Ay, no sé. Ay no, viene otro. Otro más. Ay, buena. Sácalo. ¿A quién llamo? Que tengo tantos empleados. No sé, buena. Llama a uno. Saca a los perros. ¡Yolga! ¡Camilo! ¡Los perros! Esta hueona tiene... No sé, una... Desloratadina. Se enroncha como Prince Roy. ¡Ella! Oye, agarra a los perros. Estoy llena de perros, oye. Es que regalo perros. Después de los meses me los devuelve. ¿Pero por qué los cielos? ¡Mira el perro desgraciado! ¡Mira! Ya, la estrella. Mira, lamentado alimento estrella. Te amo demasiado. Pero primero te vas a meterle. Leila, por favor. No muerde, no muerde, Leila. No. Mira. No lo tiras. No lo tiras. No lo tiras. Muelele un poco de sopiclona en la comida. Ya. Estuve en mí con todos los perros. No, 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 no. Yo duermo con los más chicos nomás. ¿Y cuantos años tienen? Porque lloran. ¿Cómo van a llorar, Juan? Ah, ya, pero comencemos bien. Que estés ahí así como... Sí, pues bueno. Es sin editar, pero caché que llegaste así como... Tenemos que hacer así como... Ah, pensé que tenía un perro al lado. ¡Una perra! Cállate. Ponte bonita, por favor. Cállate. Ponte bonita. Acción. Querida people, ya estamos acá en nuestro cine editar. El primero. El primero. Queremos decirle a People que la primera, la primera que me dio su primera entrevista fue el cine editar, fue Bototas. Sí. Así que, amiga, gracias. No, y ni siquiera fue adentro de la casa, fue en la vereda. Sí, pero es que veníamos a un cine editar. ¿Cómo se hacen los programas? ¿Cómo son las cuestiones? Bueno, yo no había estado mucho en la televisión, porque ustedes saben, con el postnatal. No, de verdad, chicos, he comido demasiado estos últimos días y ya me siento preñada. Oye, pero antes... ¿Qué pasó? Ay, muchas gracias por tenerte en mi casa. ¿Pero te das cuenta que yo hice caso a todos tus consejos? ¿En qué hiciste caso? ¿En todo lo que tú me decías? Pues, amiga, tenés que ser responsable. Amiga, si tienes algo, hazlo. Es el mejor ejemplo de la Pamela Diaga. No llores, no llores. No llores. No llores. Bueno, en fin, pero estoy sola igual del primer capítulo sin editar. ¿Todavía estáis soltera? Soltera. Comiendo, pero como llevo así. Ah, pero no estás sola. No. Suponiente. ¿No te han pedido por los leos? No. ¿Qué me vas a pedir por los leos? Si yo soy una concha su madre. ¿Vas al gimnasio? No. Mira, el único abdominal que yo hago es cuando me enderezo en la mañana. ¿No juegas padel? No. Ah, estás muy padel. Ay, ¿ahora quieres? ¿Vas a estar en los juegos Panamericanos? ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, ahora mi Holanda y vos huevas deberías ser. ¿Pero a mí? Amiga, tú deberías ser como una influencia del padel. ¿Pero es eso? Yo ya conocía el padel, sí. ¿En serio? ¿Cuándo? Sí, porque la hermana de Camilo, Camilo, mi amigo, Camilo Cárcamo, ella ya juega a padel hace tiempo. ¿Y por qué no vamos a jugar un día? ¿Te pinca? ¿De verdad? Sí. Pero no me llegué detrás de ti porque, de verdad, después se me ven los bigotes. No. Como cuando me llevaste, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Cuando gané la reina Huachaca. Oye. En el Mapocho. Bueno, pero qué atroz. Salió y toda preciosa, hermosa, divina. Divina al principio. Y después, como a la hora, hacía un calor. No, y justo cuando vamos entrando en la estación Mapocho, todas las cámaras, miles de cámaras. Miles. Leí miles de cámaras encima mío y con el bigote cortado. No, no, no. ¿Tú me dijiste? No, que teníais como negrito. Bueno, estábamos casi iguales en ese tiempo. No sé si teníais más bigotes bollos. Edítenme esa parte estúpida. Sin edición. Sin edición. No, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Que un amigo tuvo que ir con una base. Sí, con una base. Le pusieron base. Me echábamos base, así. Yo nunca pensé que iba a rentar y fui con chaleco. No, ¿verdad? Ok, vamos entonces. ¿Ha salido con algún fans? Yo creo que no he salido. Yo creo que he estado con un fan. ¿En serio? Sí. ¿Y no podemos decir el nombre? Es que no me acuerdo. Ah, qué bonito. Ya, súper bien. ¿Qué te falta? ¿Qué me falta? Mira. Dile cómo son. Si le ponemos un pito, da lo mismo. No, pero no voy a decir algo. Si la gente sabe que me gusta el pico y todas esas cosas. No, pero estúpida. Obvio, ¿quién tengo que ir? ¿Qué me falta? Sí, ¿qué te falta? Viajar más. ¿En serio? Sí, porque uno para ser un buen comediante y llegar al festival de Viña. ¿Es tu sueño? Voy a llegar. Lo decreto. ¿Y no, pero no preferís ir primero a Olmue? Bueno, pero ya. Fui a Olmue por un beneficio el domingo. No, pues tú pides el festival de Olmue. Ah, ¿el festival? Sí. Bueno, no creo que me lleguen para allá. ¿Por qué no, amiga? Si te comportas bien de aquí a seis meses, está todo perfecto. Sí. Bueno, en ese caso sí. Me gustaría primero ir al feteado de Olmue porque además yo me crié. La primera parte de mi infancia fue en Olmue. Entonces le tengo harto cariño a Granizo, Narvae. ¡Ah! ¡Ay! ¡Quebrada Alvarado! ¡Ah! ¿Cuántos paraderos hay en Granizo? ¡Cuántos! ¡Cuarenta y cinco! ¡Mos perras! ¡Toma, amigo! Y ahí está la entrada para el Parque Nacional La Campana. ¡Toma! ¡Listo! Olmue entonces, Olmue está listo. Olmue. Decretado. Se firma, listo. Al tiro. Pero me acompañaría, ¿y tú? Vamos. ¡Feliz! ¡Feliz! No, pero no, que esto sube ahí arriba, pero que me acompañé, que me vi ese año. Nosotros hacemos todo el backstage. Sí, porque... Lo decretamos aquí. Lo decretamos, se escribe y listo. Se escribe. Está listo. Muy bien, amigo. ¿Usted no ha ofrecido plata por sexo? No, amigo. Sí. Por 500 pesos estuve. Una vez me enché con 2 millones de pesos, pero... Y los hueones atrás. Así que... ¡No! Si pudieras cenar con alguien, así como un ídolo tuyo, aunque esté muerto vivo, ¿con quién te gustaría ir a cenar? No, porque no esté muerto, po, hueones. No, porque tú lo puedes revivir, po. ¿Cómo lo vas a revivir? Lo sacamos y está muerto, lo sacamos porque eso es una ficción, amiga. ¿Quién? ¿Con Amy? No, no, con Lady Gaga. No, 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 no. ¡No! No, con Amy, no. No, 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 no. Entré, voy ahí. Con Lady Gaga. ¿Se muere primero esta? ¿Quién? Me encuentran... Me encuentran primero a mí. Sí. Con Lady Gaga, obvio. Estúpida, me encanta ella. Ella... Siento que para mí es el mayor referente. Muy bien. Échate... Porque como en ese tiempo... Es corto, es corto. Dime. Es corto. Vamos, échate menos a la TV. Hasta hay como la Raquel Correa ahora con... Mira, con preguntas y hueá. Y la hueá no era sin editar, infeliz. ¿Quién te escribió esa no es tu letra? Es mi letra, mira. No, pues... Tengo muchas cosas... No, no, porque estas son preguntas. ¿Es una carta para el buen rey? No. Estúpida. Ya. Échate menos a la TV. O sea, es que... Sí. Yo... ¿En serio? Tengo que sí, echo de menos a la TV. Igual como que... Pero es que no hay mucho que hacer. No, porque es que a mí yo nunca me ha interesado como ir a la televisión por plata. Partiendo por eso. Sí, es verdad. Como que me gusta ir a hacer mi aporte y que la gente vea que estoy viva y que... Sigo... ¡Aquí estúpidas! Entonces, claro, hay gente que debe creer... No, ¿qué será de la botota? Capaz que esté puteando en algún... Y tú no, tú no. En el norte ya, pero... ¿Tú estudiaste algo? Yo... Yo fui parvularia. ¡No! ¿Viste? No. No, pero yo te dije tan seria. Soy parvularia. Yo fui parvularia. No, no estudié nada. ¿Pero terminaste cuarto medio? Sí, pues salí con un 6.8. No te puedo creer. ¡Fui una de las mejores cuarto medio! ¿A dónde estudiaste? En el Liceo Maxala Marchant, en los Andes. ¿Y hablas inglés? No, pues. ¿Qué tenía que ver? No, encima el que no hacía inglés era un chant y estuvo preso. Nooo. Me está... Aprendí más inglés con bacán, weona. Pero me está iglesiando. No, se me... Con bacán, en serio. Te lo juro. No, sí. Eh... ¿Y cómo sabés que estaba preso el profe? No, porque nos contaron después, porque él nos tituló y finalmente no era. Me está iglesiando. No, no. Entonces no sé si realmente... ¿Saliste del colegio? No, 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 no. O si habría sacado yo. ¿Y cómo sacaste un 6.8? Salí con un 6.8. Y además, que yo... Eh... Mi abuela, un día, yo estaba viendo la tele, y mi abuela llegó al lado mío y me dice... ¿Qué pasa con la gente que está detrás de las cámaras? Eh... Ya, pues, mi abuela se sienta al lado mío y yo estaba viendo a Loely. Y mi abuela me dice... ¿Qué estáis viendo esos programas de viejas culacas, cagüineros? Y yo le digo... ¿Y qué te importa? Y me pegó un charchazo, Pavela. Pero lógico. Uno yuoket. ¿Qué es uno yuoket? Uno yuoket. Uno yuoket. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ja, cha, cha, chuoket! ¡Ah, como una street fight! ¡Esa! ¡Ay, mira! Fue una... Fatality, me dijo. Y así, pa, pa, pa. Y estáis cagando para arriba. No, pa, cha, cha, cha. Y yo... ¡Ah! ¡Ah! ¿Cachai cuando morían? Bueno, la hueá es que... Cuando me llegaron las invitaciones para mi abuelo y mi abuela, porque me fueron a ver a la licenciatura, yo... ¿Qué hiciste? Como Teresa. ¿Cómo Teresa? Me puse delante de mi abuelo y le dije, ustedes no van a ningún lado. ¿Por qué? Porque me dio el odio que me haya pegado mi abuela. Pero a tepo. Entonces... La cosa es que llegó el día... De la licenciatura. De la licenciatura. De la licenciatura. Y... Bueno, yo pensé que... Iban a ir igual. No sé. 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 Pero qué pena. Pero qué pena. No tengo ni foto, Marat. Isla, pero no fueron No fueron Pero yo pensé que iban a ir Qué pena No, y cuando me subieron para regalarme el premio Porque había un premio Un cóndor, que lo tengo ahí Un cóndor Para un reconocimiento De tu cuarto medio Y que fui el único que sacó El promedio más Ah, me está ilenciando Sí, pues hueona Mira, Camilo, búscame En el mueble de los muertos Búscame El cóndor Hueona, espérate, mira Mira Qué lindo Lea ahí ¿Qué dice? Mira Me estás ilenciando Sí, es lo mismo que quiere decir Léelo, pues hueona Primer lugar Rendimiento Rendimiento 2000 Cuarto año de Cuarto año de Básico Básico no No Estúpido Cuarto año de José Miguel Navarrete Navarrete ¿Quién es? Yo, po, hueona Y no llegaron Solo que el José Miguel Y subí con esta Y me la regalaron la hueá Y sola, po Sola Me muero Nada ¿No le dijiste a tu abuela? ¿Qué le iba a decirle? ¿Por qué no fue? Pues no tenía teléfono, po Ah, verdad que... No, pues si en el 2000 Bueno, tú ya bailabas Ahí en Mecano Pero tu abuela te ha visto Alguna Pero a ti, pues Entonces yo llegué a la casa Después Con un odio tremendo Obvio Cachai Mi abuela ¿Cómo te fue? Me dijo Así Y yo le dije Esto me gané Así como con odio Esto me gané Lo miro así Chao Ni de cuenta Nada Pero no cachó A lo mejor que tenías En primer lugar Sí, obvio Sí, se cachó Pero me saqué una foto Con una señora Que espero que me manden la foto Porque no estoy esperando ¿Ese es tu trofeo más importante? Pero no sé Si tan importante Porque no logré nada En realidad Salí de cuarto No más ¿Pero en primer lugar? Pero estaba sola Por hueona Por hueona Por hueona Ahí me di cuenta Ahí me di cuenta Que no Hay que ser orgulloso Sí, no Pero me dolió El charchazo Que me dio mi abuela también ¿Y no se lo reclamaste después? ¿Que querés que le pegara? No, no, no Pero no le dijiste a abuela Esa es que no estuvo bien No, no ¿Qué le iba a decir? No, nunca le dije ¿Y cuál es tu relación Ahora con tu abuela? No la veo de cuarto medio No, súper bien Súper bien ¿Se encuentra inteligente? Súper inteligente Súper inteligente Muy bien Rápida de mente Más que inteligente Pilla Porque si nosotros Nos ponemos a hacer matemática No, me va bien ¿Te va bien? Sí No, yo Pero pichula, nada ¿En serio? No, lo único que sé Ponerme en cuatro Pero la historia No Pero Pero Danilo Me gusta leer Me gusta leer ¿Qué has leído? ¿Lo último que leí? ¿Sí? Bueno Twitter Eso No leo No leo libros Por hueona No leo libros Tú tampoco lees libros No, yo nunca leí un libro Es que en realidad Como leer Un libro ¿Sabés lo que pasa? Es mejor leer Copucha Cuando leo No me No entiendo ¿Eres dispersa? Sí Entonces me Claro Pasa una mosca Y a la chucha el libro Sí Yo soy igual Me da encima Con la chacalé perro que tengo Imagínate tú iras leyendo acá Estoy leyendo Y estoy pensando En otra cosa Siempre Pensando En Qué es lo que tienes que hacer El próximo mes No, y qué es lo que voy a hacer Y qué voy a inventar Y qué voy a crear Oye, de verdad Una Pero una Nunca deja de trabajar No, poca chay Te lo juro Yo siempre Como que ya Estoy adelantada Hasta de septiembre ¿En serio? Ah, ya estáis lista ya Muy bien Sí, poche ¿Cómo definirías a la botota? ¿Cómo definiría yo a la botota? Sí Si tenés que presentar ¿Ah, sí? No, pues tú pidas Está buena no ha cambiado Nada Amiga Mirá como No, no No, que no es ordinarie Es simplemente sacar las penas ¿Cómo te definirías tú? Por ejemplo Si tuvieras que ir a otro país ¿Cachay? Y tenés que hablarle a alguien Como presentar a la botota Para que la contraten Para algún festival Si fuera a otro país Sí, po amiga ¿Cómo te presentarías? Primero no llegaría Como a carerraja nomás Yo creo que primero Ahí Vería el terreno primero Pero, por ejemplo ¿Cuáles son tus cualidades De la botota? A ver Si tú querés que yo diga Así como un casting No, tus cosas buenas De la botota Bueno, tú las voy a hacer Ok, vamos Hola Hola, soy Stephanie Fox Ah, va a hacer un casting Navarrete Espérate, espérate El casting a la cámara Para el gran hermano Para el gran hermano Como para el gran hermano Imagínate Estás presentándote ahora Porque te necesitan Para el gran hermano Dale Y una vieja reja Sí Que la vieja Está chata ya Una señor Ok Estás grabando En el señor suite Sí, dale Hola Soy Stephanie Fox Navarrete, navarrete Eh Estoy grabando Perdón, disculpa ¿Por qué navarrete, navarrete? Porque era navarrete, navarrete Para que vinieran dos burros Y me lo meten No No, de verdad No sé ¿Por qué raro, po? Navarrete, navarrete Pero hoy en día También hay gente Que tiene el mismo apellido De la mamá, po? No, sí, po Pero ¿Por qué dos veces? Puta, ¿por qué no tres, po? No, ¿por qué no le dijiste a tu mamá? ¿Por qué te puso dos veces Navarrete, navarrete? Mi mamá me quería regalar Es verdad O sea Estúpida Tú no sabes Está como Nacho Con las sillas, güey Siempre metís la pata, Pamela O sea, esta güeyona Pero Te lo juro Que te voy a mandar En Wikipedia, güey Pero la gente sabe Eso de ti Bueno, mira Los más lolos Ellos Pero espérate ¿Cómo te van a regalar? ¿A quién va a querer comprarte? ¿Cómo te van a regalar? ¿A quién te van a regalar? ¿A quién te va a regalar? Mira Yo te voy a hacer Una pequeña reseña Para verla Yo nací en el año 82 En la clínica Gustavo Frique Viña del Mar Frique Cuíquísima Y ¿Cómo se llama? En ese tiempo Regalaban guaguas En el año 82 Había cualquier monja ¿En serio? Sí, po Y se llevaban las guaguas Para Suiza Para Suiza Para esos países bajos Ah, el reportaje gigante que hubo ¿Te acordás? Sí, po Y no me decía Que tú ibas a hacer una de esas Mira, tenía cara de Suiza De sueca Pero ¿Y cómo sabes que te van a regalar? ¿Cómo sabías que tú seras chica? Porque me contaron mis tías, po Y mi mamá Finalmente me regaló Pero Arrancó Conmigo Del hospital Te lo juro, hueona Estoy como en las películas turcas No, de verdad Y ¿Cómo se llama? Y se Escondió En la casa De la patrona De mi tía Entonces La asistente social Fue A esta casa Porque dijo Dios, ¿a dónde se fue esta verra gulia? Una cosa así Y ahí No No me entregaron ¿Y qué tenés tú? ¿Eres guagua? Está recién nacida Pues una niña Blanca A lo mejor son mentiras Te contaron algo más A lo mejor son mentiras ¿Cómo? Pero no sé Entonces Ya el casting Casting, vamos Ok En este momento Este es el casting Para Gran Hermano Donde ¿Cómo te vas a llamar? Stephanie Fox Pero tú no te llamas así No Aquí no me he creído No, tu nombre artístico En este momento Estefany Va a ser Su primer casting Para Gran Hermano Sí Ok Adelante Esas son tus cámaras Depende de esto Para ver si te contratamos Para el Gran Hermano Que se va a hacer en Argentina ¿Ya? ¿Estamos? Tienen que decir acción Acción Hola Soy Stephanie Fox Navarrete Navarrete ¡Cállense! Perdón Tengo perritos Y soy demasiado animalista De verdad Cat lover Dog lover You know that Corazón De verdad Quiero Bueno Tengo 28 años Y Bueno La carita dice Lo contrario Pero Quiero postular A Gran Hermano Yo sé que me va a ir muy bien Yo fui hermana Estuve en una iglesia Evangélica Y no me molesta Que me digan hermano ¿Cuáles son sus cualidades Señorita? ¿Por qué quieren Entrar acá Gran Hermano? Porque Siento que Sería yo Un gran aporte En la televisión ¿En qué? Chilena ¿Sabes cocinar? Yo estuve En MasterChef Celebrity Y perdí Y bueno Me agarré Con una persona Y bueno No quiero entrar en detalles Pero Y además Nunca he estado en Argentina Queremos decirle Que no pasó el casting Muchas gracias Espero Espero No pasó el casting ¿Ya pasó? No Que no va a ir al casting Porque ya no pasaste Puta la hueva Tenés que decir las cosas Como son ¿Cómo? Soy yo Botota No No me van a llevar ¿Por qué no? Porque tenían que ser Pura gente anónima Gente NN Nombre ninguno NN Hueona Si te saca ahí el personaje ¿Ya? Y es solamente De Fernando De José Miguel ¿Cómo? ¿Ahora? No No me voy a sacar ahora Bueno Pero caché que podía hacer el casting Como José Miguel No como Botota Ay pero la cara de hueco Se me va a notar igual No La gente no va a cachar ¿Cómo no va a cachar la gente Si me voy? No se van a dar cuenta Hueona Hueona he estado en panadería Y yo así Mira un kilo de colisa Y al tiro la gente Botota Ah ¿Tú crees que te conocen? Se van a conocer al tiro ¿En serio? Si yo tengo cualquier seguidor En cualquier En baile bajo Ah bueno Entonces no Ya que sigamos Entonces Tu primer sueldo ¿Cuánto fue mi primer sueldo? Es que yo estoy trabajando Desde los nueve años Pues bueno Yo cuidaba autos ¿Cuánto te pagaron? Mira lo más que me dieron Fueron 500 pesos Pero el loco Retrocedió Y me chocó ¿A ti? ¿En persona te atorpelló? Sí Y tú Me pusieron un ¿Me estáis lesiando? Sí verdad ¿Pero por qué te pasan Cosas tan graves? Puta hueona Porque yo era niña ¿Y tú estabas lavando un auto? ¿Y el caballero por qué? No Estaba cuidando autos Ah ¿Cuidabas autos? Ya Sí con mi hermano ¿Ya? Y no iba súper bien Porque yo zorra siempre así como ¿Y qué le decían? Hola caballero ¿Cómo estás? Hola muy buenas todas Aquí 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 Ahí ahí No va Ahí va ¡Uy! ¡Uy! Entonces decían Me van a cuidar bien muchachos Así me decían Pero tú Ah Tú eras muchacho Muchacho Un cabrón chico ¿Y te pasaron 500 pesos? 500 pesos ¿Y qué hiciste con los 500 pesos? Puta me pusieron el El yeso Pues hueona No te estoy diciendo Está iglesiando que te atropelló de verdad Sí Porque el autor Yo ¿Y no le dijiste que parara? No pues hueona Si yo La que estaba indicando Era la yo Ah ¿Y tú le dijiste que te atropellara? No Yo así como Sale y mire para otro lado Y pa ¿Enferma? Y me dio 500 pesos Me dijo Que te vaya bien Pero ¿Y no te agarró allá? Te dijo Te llevó a la clínica A algún lado ¡Ah! ¡Ay! ¡Erol muere! ¡No! ¿Con cuál había consultorio? ¿En serio? Sí Pues yo te estoy hablando Pero imagínate En el 87 88 Tú ya estabas bailando Mecano en ese Sí Te estoy hablando yo Del 90 Ese fue tu primer sueldo 500 pesos No sé si fueron 500 pesos Pero debe haber sido Como sus 11 lucas Tu primer beso ¿A dónde? ¡Estúpida! ¿Me puedes dar un traguito Para responder eso por favor? Tu primer beso ¿A qué edad? Mi primer beso En boca no me acuerdo Estúpida Ya cambió Cambia pregunta por favor Voy ¿Regalo más caro que te han dado? Pero... ¿Regalo más caro? ¿Qué me han dado? Sí ¿El regalo más caro que me han dado? Mi hermana Eso es lo más caro El regalito que me dejó mi mamá ¿En serio? No, el regalo más caro Y más tierno, sí Y más tierno, no Y lo que pasa es que Son puras preguntas como para gente heterosexual Que tiene vida, que tiene familia, abuela Pero ¿cómo no te han regalado nada, amiga? ¿Que sigues sola? ¿Cómo alguien no te va a llevar, no sé? Mira, a ver, un regalo más caro ¿Nunca te han regalado un auto? No, siempre me lo he comprado yo ¿Pero nunca te han regalado nada? Un pantalón, no sé, un poligón Ah, pero como ropa ¿Un anillo? No, nunca me han regalado nada ¿Aro? No, porque yo lo compro con la plata mía Ah, pero es que vos sois bien lesa entonces, pues amiga Pero yo no espero nada de nadie En realidad yo no soy materialista ¿Se han aprovechado de ti? No ¿Ninguno más aprovecha de ti? No, ellos aprovechan que están conmigo ¡Ella! Sí, de verdad Y no, pero no tengo ningún regalo caro Yo creo que lo más caro que tengo en mi casa son mis perros Ok ¿Qué no harías nunca? Jamás ¿Qué cosa? ¡Ay, la Pamela! ¡Ay, la Pamela! ¿Una vagina? ¡Ay, la Pamela! Pero bueno, no te había cachado Y por qué como que fuera tan terrible, hombre Bueno, chiquirí, nunca he estado con una mujer Y pretendo no estarlo ¿Nunca he estado con una...? ¿Con una mujer? Nunca Te lo juro a mis cuarenta y... Casi cuarenta y un años Soy virgencísima ¿En serio? Es que soy estrecha de puente Soy de pene pequeño Estúpida Más que un pene, es como una verruga No, de verdad, nunca he estado con una mujer Y pretendo no estarlo ¿La última vez que corriste? ¿Cómo? ¿Corrí? ¿Sí corres? Sí, trato de no correr mucho Pero la última vez que corrí No me acuerdo, weona De verdad ¿Cómo te ves en diez años? ¿Cómo me veo en diez años? Con cincuenta años Y regia, pero a cagar ¿En serio? Totalmente, regia ¿Y seguiría ahí trabajando? Total Pues si yo tengo que trabajar hasta los noventa y cinco años Esa es mi meta ¿En quién te reencarnarías? En... Tengo tres opciones La casi barriga Dijo a la huevona Amiga, por la cresta ¿No te van a ir al baño? Tengo conectado un tubo Yo me haría pipí acá rato Con esa cuestión que toma tanto ¡Ay, pero motota! Ya, disculpen, disculpen ¿En qué te reencarnarías? El oso día me mierdía el auto Me gajé toda mía Ay, no Yo sí Yo nunca me había míao ¿Tú estás míao de alguna vez en tu auto? Sí, es que me ha pasado Igual Es que no alcanzé a llegar No iba a ir a... A la calle Pues bueno, me va a ver No ¿Sabés qué? Siempre he pensado Que si alguien... Si voy a hacer... Porque a todos nos ha pasado Que te dan ganas a veces De ir al baño Pues bueno, no tenía baño Entonces yo en el auto Tengo que... Me hice una vez ¿Alguna vez está estirado un pedo Adentro del auto Y... Ha llegado alguien No, nunca Nunca No, no, jamás ¿Está enferma que me tira un pedo? Igual ni tengo que abrir la puerta A mí me encanta hacerlo en los semáforos Y que venga un hueón Que me limpie el parabrisa Y abrirle la ventana Señorita, me estás desarmando ¿Quién sé? No, ya Cuando estás triste ¿Qué música escuchas? Anglo ¿Y qué canción escuchas? Me hago cagar, olvídate ¿Y lloré ahí en el auto? Me está iglesiando Mira, el otro día Yo estuve viendo un programa Que da en el Mega Que lo hace el Neme Y pusieron al... Este, el Enrique Iglesias ¿Y vos llorabas? Bueno, me puse ¿Pero qué canción te gusta de Enrique Iglesias? No, porque me gustan todos los temas de Enrique Iglesias De ese tiempo ¿Cuál es? ¿Qué le gusta? No llores por mí Deja que me vaya Sin verte sufrir Ay, no canta mal Sin verte sufrir No llores por mí Un otro encontrarás Que te haga feliz Que te haga feliz Esa Si tú te vas No me acuerdo más La Olga Tañón te sale muy bien No, no Mira, la Olga Tañón No lo he escuchado últimamente ¿Viene Olga Tañón acá? La Olga Tañón Para mí fue en el tiempo de pandemia Pero Ahora como que Eso me hace llorar Ay, me encanta Y me encanta llorar ¿Pero para qué lloras? ¿A ti te gusta ya llorar? No, me carga, llora Me carga Pero tú tenés que sacar todo Tu chauma Claro, saco mi pieza Lloro contra la pared Lo que queráis Pero después Me limpo la lágrima Y se partimos el día Yo hago lo mismo Yo hago lo mismo Te lo juro Pero yo no escucho música romántica Escucho un tema Me saco ese chauma Y lloro, lloro, lloro Que mis perros están todos Aullando De verme sufrir Bueno, no entienden ¿Cachai? Entonces Después Así digo ¡Ya! ¡Fuera! Nuevamente Quiero que te despidas de la People Ah, me querías echar Pero ¿cuál es de tu casa? ¿Cómo te voy a echar? Es que te tengo un tema No, no Vamos a cerrar este programa Querida People Ahora ¿Y tan señaló a tocar la guitarra El Jean-Philippe? No, yo soy cero No puedo entender Pero ¿qué hay aprendido Ese cabrón? ¿Para el otro lado? ¿Qué hay aprendido? ¿Tú sabís tocar guitarra? ¿Tú sabís que Jean-Philippe Va a ser como Ozzy Osbourne? Va a ser un abuelo Y va a tener pelo largo ¿Y vos te querés dar ojo? ¿Vidente? ¿Qué cosa? Mira Despiede Tócame una canción Muchas gracias Ok Y a todos los televidentes De Pamela Díaz La people Una mujer La people It's the people Y dice así Y dice así Seca Espérate Epo Ah Perdón Perdón Pamela Dios te ama Te lo permite Así es tu ama Te amo Y espero que siempre estés aquí Con la Verito Y tus amigos Que sé que son colibir Ni las mujeres ¡Ah! Ya! Ya! ¡No te importanet Ubícate Weona Ya! Ya Chau Eso Sério Ya Chau Conchidumane ¡Gracias!